Bueno, al dejar mi caro como regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara, me voy con muchas insatisfacciones. Me hubiera gustado ser escuchado por el presidente municipal en mis planteamientos. Originalmente los priistas tuvimos toda la voluntad, pero fuimos minuneados, fuimos hechos a un lado en nuestros proyectos y nuestras opiniones, porque básicamente el alcalde Peterson se dedicó a escuchar a lo largo de la administración a cinco personajes. Cinco personajes le marcaron su ruta, cinco personajes decidieron por él y cinco personajes lo están llevando al lugar en el que acaba, que desde mi punto de vista no es el más óptimo. ¿Quiénes son esos personajes? Bueno, en principio Juan Palomar Berea, el vocal ejecutivo de Coplaur, porque le impuso una serie de proyectos, todos con pésimos resultados. El otro personaje viene a ser Víctor Martínez de Castro, que sin duda lo involucró y condujo una serie de cuestiones poco transparentes, corruptas en la asignación de contratos. Adicionalmente a ellos, pues quien determinaba su estrategia de comunicación, que era Carlos Salinas, evidentemente una estrategia con muy poco éxito. Y otros dos que no estaban encima de él, no estaban encima de su oído, pero que siempre fueron escuchados y determinaron el rumbo. El tesorero municipal, que está muy lejos de ser un servidor público, que haya sido útil a la administración pública. Y al único regidor que escuchó fue a José María Martínez, hoy involucrado en cuestiones muy lamentables y que reflejan su actividad también como el edil. Esto viene a ser el colofón de una ruta, desde mi punto de vista, no favorable y con resultados que los ciudadanos no reconocen. Por el contrario, yo creo que concluimos en la administración más corrupta, más inepta de los últimos 15 años.